Ante la imposibilidad de celebrar en estos momentos el tradicional encuentro entre los estudiantes preuniversitarios y sus familias, con profesores y responsables de la institución académica, la Universidad de Cantabria celebrará el próximo jueves 18 de junio la Feria Informativa Virtual UC. Este año, y a pesar de la extraordinaria situación que estamos viviendo, no hemos querido renunciar a organizar una iniciativa como es nuestra tradicional Feria Informativa. Este año, dadas también estas circunstancias, hemos decidido que la Feria se celebre de manera virtual. En este sentido, hemos diseñado dentro de la página web de la Universidad de Cantabria un acceso a la Feria, donde los estudiantes o futuros estudiantes y sus familias van a poder encontrar toda nuestra información académica, toda nuestra información de los servicios y, sobre todo, y esto es lo más importante, un formulario de inscripción para participar en la Feria. La participación de la Feria la hemos intentado diseñar de la manera más parecida posible a lo que venía siendo el formato tradicional de la Feria Presencial, es decir, basada en una atención directa y personalizada a los estudiantes y a sus familias por parte de profesores y responsables de los centros. De esta manera, lo que pretendemos es que quienes se inscriban en el formulario puedan recibir posteriormente, por parte de los profesores responsables de los centros, de los distintos centros de la Universidad, una llamada a través de videoconferencia para poder responder de manera personalizada a todas las dudas que planteen.